A ver Contrante, ¿cómo se dice perro en inglés? Perrey Perrey? Perrey A ver, ¿y cómo se dice tienda? Tienda? Tiena agua A ver, dime, ¿yo quiero comer pan en inglés? Mmm... Comer un pan y un... Ah, bueno, muchas gracias Conradito, ya te puedes ir. ¿No estás borracho, ah? No, ¿qué ha pasado?